La verdad gente, es que lo he pesado demasiado, he dicho, voy a mostrar mi cara o no voy a mostrarlo, eso no lo sé, pero pues la respuesta está en tu corazón La verdad es que lo he pesado muchísimo y he dicho, ¿qué hago? O sea, muestro mi cara, enseño una foto, hago un video, hago un 2.0, hago un mini 2.0 La verdad es que no sé, no sabía qué hacer y he tomado la opción de hacer la maravillosa idea de mostrar mi pinche cara Y gente, en el video de hoy vamos a ver qué tal, cómo es mi cara, vamos a ver qué pedo A ver, vamos a ver qué tal está mi cara, vamos a ver qué opinan ustedes, espero que me reciban bien, espero que digan que soy la puta madre Y que no soy puto y que no soy feo y que gordo, puto, chingas tu madre y como yogur con cara de pene o ojete de perro y yo qué sé, güey Madre mía, cómo me cagan el video Madre mía, compañeros, es hora de que muestre mi cara, por cierto Quiero decirles rápidamente que mi Facebook está acá abajo en la descripción de este video y también en los comentarios Y quiero decirles que mi cara está en 3, 2, 1 Hola, hola, vendo pan, vendo, vendo pan y penes Así, compañeros, ya vieron este mi cara, ya, sí, sí, imagino que la mayoría ya sabía Pero quiero decirles que por favor vayan a esta foto, le den click, le acabo de subir recién, recién, recién Vayan a esta foto, le den así un click, me gusta o yo qué sé, lo que quieran darle de aquí Y le dan, eh, eh, vengo por, por el video, video, eh, sexy Así, y ya está Así que compañeros, ya saben mi cara hasta acá Por cierto, si quieren escribirme por chat, solamente me agregan, me dan a agregar Y me envían mensaje y así podemos hablar como este amigo de acá que me acaba de, de, de escribir Le voy a decir, hola, eh, saluda Ok, ya está Y ahora sí, creo que hasta aquí es el video de hoy Ya vieron mi cara Recuerden que 300 likes y hago un mini 2.0 Así que, ven Madre mía, compañeros, como ya vieron Esa es mi cara, vamos a ver qué tal Quiero que me digan qué tal, qué les pareció Soy puto, soy gordo, soy, tengo cáncer, soy pendejo, tengo 3 años en el ano Antes de empezar este video, quiero decirles rápidamente Algo, una, una tipo, una práctica O sea, quiero decirles que si este video llega a 300 likes Si este video llega a putas 300 likes Voy a hacer un mini 2.0 Así, como que unos 2 minutos de video En la cual va a aparecer mi cara con 2.0 Y si no, pues, no lo haré Y vale pene la vida, chingos, madre, américa, puta madre, puta Ok, ok Ataque, ataque ninja Madre mía, compañero Wow, wow, soy rapiña Soy un rapiñas Madre mía, chaval Eres de la concha de tu madre Eres una mierda Así que, compañeros, vamos a hacer unas escenas cinematográficas En 3, 2, 1, go We found love here Together we will shine But we know we're running out of time Cause we met like strangers in the night Don't tell me it's over Now, you got that something In the way you smile I see that spark But in your dark blue eyes Oh, I can't let you go Without telling you this now I wanna see you But will I see you When I get there Oh, we can make... Bueno, bueno, compañeros Como ya saben Quiero aclararles rápidamente De que mi cámara es una mierda Así que ya saben De que si se llega a ser 2.0 Y llegamos a 300 likes Obviamente la calidad va a ser una mierda Pero pues si ustedes dejaron 300 likes Porque de verdad quieren un 2.0 No importa qué calidad sea Pero ustedes lo quieren Eso significaría para mí eso Así que, compañeros Espero que apoyen mucho este video Y por cierto, gente Voy a traer mucho más roleplay al canal Voy a dejar un poco de lado Los que vienen siendo los videos típicos De Cubecraft Skywars Voy a hacer un poco más de roleplay Así que, compañeros Madre mía, chaval Eh... Eh, 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 eh Eso no estaba en el guión Con chat, madre Madre mía, compañeros Nos encontramos en la antepenúltima partida Y ya saben, gente Quiero que me digan en los comentarios Qué tal, qué les pareció mi cara Si estoy feo, estoy guapo Díganme, la verdad Me vale pena ir lo que digan Pero solamente quiero saber Su opinión, gamer Eh, eh, a la verga Qué cosas tan hermosas Eh, como tu hermana Eh, eh, concha de tu madre ¿Qué, qué, qué, qué pasa? Concha de tu madre La concha de tu putísima hermana La concha de tu hermana La puta madre Eh, eh, ¿cómo corro? ¿Cómo corro? Uh, 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 uh Le hice la, la envolvente Eh, eh, pero he terminado muriendo Mmm, yeah Pero qué pito Está pasando aquí Pero qué carajito Pero qué carajito Pero qué car... Eh, se me perdió Micro, 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 micro Ok Madre mía, compañeros Estamos aquí en la última partida Ya saben, quiero que me digan eso en los comentarios Quiero que dejen la meta de likes A ver si lo consiguen Y hago 2.0 Y pues pene Y valgo pene Y muestro mi cara Y la verga Chinga su madre Porque eso de mostrar mi cara A los 100k o 10k Yo creo que no Porque yo quiero mostrarlo ya Quiero hacer Jejejeje No, 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 no Caplea, caplea, caplea Vamos, compañeros Madre mía, Willy Rapiña, rapiña Uh, uh Aquí un corte Compañeros Se viene la batalla del siglo Se viene La batalla Que va a hacer Que miles de, 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 de De youtuberos Esta forma Es la 648 ¿Vas a bajar o qué pene puta mierda? ¿Vas a bajar cara de mierda? Chinga tu putísima madre ¿Quieres volar? Pues vamos a hacer una guerra voladora A la verga, chinga tu putísima madre Ok, acá tenemos un enemigo Madre mía chaval, madre mía Compañeros, soy el puto amo Esto viene por prato sin nada Por tu puta madre y por tu hermana y la concha Lo maté un corazón Tenía que morir para cortar el video Puta madre, ¿por qué lo maté? Qué pendejo Bueno, madre mía compañeros, lo hemos matado Solamente queda un jugador Y yo creo que esta partida Uy, la concha de tu hermana, casi me caigo Aquí un corte hasta que encuentre al puto Ok, ya lo encontré, ya lo encontré Eh, eh, puto, puto, puto Eh, eh, ¿por qué? Eh, compañeros Me acabo de quedar flipado O sea, me acabo de quedar un poco imbécil Así que compañeros Me acabo de quedar flipado, chabón Ok, podemos despedir este video Con una victoria Así que compañeros Espero que les guste este video Vamos a por los saludos Y gente, se viene mucho roleplay Ok, amigos Un saludo para la gente que le dio retweet Un saludo para Faustino Chaydez Para J2 Para Antocross Eh, Bampita Para Valesca Para Tulincito Eh, Linquisito Eh, hashtag gravity Muchas gracias por ponerte hashtag amigo Para Rosa29DagarArmy Para Elías Para una persona conocida Hashtag gravity Muchas gracias por ponerte hashtag amigo Para Avi Reina Eh, Karim Y para Flash Games Calabaza Para DigiSpidey Para Nina Calabacita Para Giselle Para NatCat Y para Rebel Gracias por ponerte hashtag otra vez Para Killbomb24 Para Legendar Hashtag Spidey Y adiós